Hola, buenos días. He ido a comprar mascarpone y no he encontrado, así que no me queda otro remedio que hacerlo yo. Y es muy sencillo, así que os voy a enseñar los pasos para que vosotros si en algún momento os encontráis sin queso con el mascarpone, vais a hacerlo vosotras mismas. Es un poquito lento en cuanto a que tenéis que dejarlo reposar y luego de un día para otro, pero el proceso de elaboración ahora en estos momentos es muy fácil. Necesitamos medio litro de nata o 500 gramos y aquí he puesto 10 mililitros de zumo de limón, un termómetro, porque es importante que la temperatura no pase de 80 grados y luego tenemos que hacerlo reducir un poco para que la nata pierda el agua. Así que vamos a empezar el proceso. Mirad, aquí tengo reposando la nata con el limón, para que el limón vaya sin defecto y vaya preparando el pajo. Aquí me he preparado este artilugio casero, porque no tengo otra cosa, para poder colarlo, para poder echar aquí luego la pasta de la nata. Y le pongo un paño, no puede ser de gasa, porque la gasa se colaría muchísimo y se nos iría todo el líquido, no solamente el suero de la nata, sino también el resto. Así que tiene que ser más o menos, yo tengo este que es un paño de cocina, que es de los más desgastados que tengo, que es de algodón, y no es muy grueso, ya no está tan grueso como al principio. Así que lo voy a utilizar para que luego veáis cómo voy a dejar el queso. Bueno, vamos a dar el último paso al queso. He cogido un bol más grande del colador, encima del colador ponemos el trapo y ahora os enseño cómo ha quedado la consistencia. Después de tres horas esta es la consistencia que tiene, ya veis que se ha espesado bastante. Pues ahora lo que tenemos que conseguir es que se separe el suero del resto, para que podamos tener nuestro queso. Eso va a costar el que lo dejemos exactamente un día. En la nevera. Para que se vaya cayendo lentamente y se vaya a filtrar lentamente a través del baño y si le pusiéramos una gasa sería más rápido, entonces nos quedaríamos sin nada. Ya ha terminado esto, le ponemos unas pinzas para sujetar esto, bueno esto es casero, al cirugio casero, porque encima no vamos a poner nada en contacto con... es para el... casi casi, para que quede un poquito elevado y ponen otro paño encima y ponen otro paño encima para poner en la nevera. Bueno, ese es el resultado después de haberlo dejado toda la noche. ¿Veis la cremosidad del queso? Así que ya tenemos nuestro mascarpone listo. Listo para hacer con él lo que queramos. Con esto voy a hacer el domingo una empanada de hojaldre con trigueros, mascarpone y ya veréis que rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!